Hola, ¿cómo están? Ya regresamos el día de hoy. Vamos a platicar unos 5 minutos acerca de por qué árbitro y qué debemos tomar en cuenta al momento que decidimos empezar esta linda profesión que a lo mejor para ustedes es un part-time o una manera de hacer dinero extra, pero déjenme explicarles que al momento que ustedes entran en esta aventura, básicamente se convierte en su profesión. Nos convertimos en, básicamente en servidores públicos, porque esa es la palabra que yo le he encontrado a ser árbitro, estamos prestando un servicio, entonces entrenadores, jugadores, padres de familia hacen el esfuerzo, dedican mucho tiempo, viajan, pasan muchas horas en el campo de entrenamiento, los partidos de los fines de semana, entonces, pues, obviamente nuestro servicio tiene que estar al nivel, si realmente queremos crear o forjar una carrera, porque lo más gracioso es que empieza como un juego, empieza como diversiones, empieza como dinero extra y llega al punto en el que ya estamos pensando en que queremos hacer partidos de más nivel, queremos este, estar en estadio, con afición, vivir la experiencia, a todos nos llega ese momento tarde que temprano, entonces aquí es importante saber manejar los tiempos, usar nuestra experiencia, si tenemos ya tiempo arbitriando y sabernos relacionar para poder contactar con gente que nos pueda ofrecer la ayuda necesaria para seguir avanzando, entonces, ahorita, lo primero que les quiero hacer a ustedes como observación o preguntas, básicamente, quiero que se hagan estas preguntas, o sea, quiero ser árbitro local, quiero ser árbitro regional, cuando me refiero de que a participar en torneos, en eventos, en ligas locales o regionales dentro de tu estado, para ganar este de experiencia, a que momento estoy pensando en querer avanzar en lo que es mi nivel, necesito saber, o mejor dicho, tener un plan de 3 años, es lo que les diría yo, 3 años, ¿por qué? porque en ese lapso ustedes pueden comenzar a pensar en ser árbitro regional, lamentablemente, pues, la experiencia y el tiempo que tengan ustedes invirtiendo como árbitro no les va a garantizar nada de que tengan una mejor paga, porque es la realidad, así está el sistema, de que siguen pagando lo mismo, son contadas las ligas, son contadas las asociaciones que tienen ese incentivo de pagar 5 o 10 dólares más por la razón de ser este árbitro regional, entonces, dicho esto, la pregunta es, ¿por qué quiero ser árbitro? ¿cuáles son mis metas como árbitro? ¿cuánto tiempo le voy a invertir como árbitro para avanzar al siguiente nivel? si después de eso quiero ir por el nivel nacional, donde ya sería más óptimo hacer partidos de división 3, 4, segunda, probablemente primera, dependiendo cómo esté el sistema en ese entonces, y quiénes son las personas que debo yo tener en mi lista de contactos? en el siguiente video les voy a poner, explicar mejor dicho, qué debemos saber como árbitros, cuáles son las principales páginas para usar los recursos, qué es lo que tenemos que tener en mente para ir distinguiéndonos de los demás, tanto lo que yo le llamo la apariencia física, su físico, su manera de entrenar, su manera de presentarse, relacionarse, cómo viajar, estar actualizado con las reglas de juego, estar pendiente de las noticias en el sitio web de la federación, saber quiénes están avanzando, porque al final de cuentas, he escuchado miles de veces que dicen que aquí no es para competir, lamentablemente a mí no me gusta pensar de esa manera, porque si yo estoy peleando por una posición o quiero tener una oportunidad, obviamente que tengo que competir conmigo para mejorar lo que estoy haciendo mal, segundo, ver qué es lo que está haciendo el compañero de al lado o de enfrente para mejorarlo y eso que me dé a mí más opciones de ser seleccionado y poder completar mis metas, pero es una manera de pensar muy personal y bueno, sí entiendo por qué es la razón de que les dicen que no es para competir, es para evitar ese celo, ese envidia, será que también van a topar con la envidia en el ámbito, pero bueno, lo mejor de todo es que van a conocer gente, van a vivir nuevas experiencias, van a probar nueva comida, van a ser amigos para toda la vida y bueno, al momento que ya empiecen a viajar van a disfrutar y entender que se convierte en algo adictivo de la misma manera que también pasa cuando estás como árbitro, de que hay días que quieres descansar y ya estás en la casa y sientes como que quisieras estar en el campo corriendo o siendo parte de un partido de fútbol con buenos jugadores que dan buen nivel, entonces, cositas por el estilo, pero como les digo, vamos a estar trabajando esto, video, video, este es el segundo video que hago, el primero fue básicamente la introducción y dándoles a conocer que estaré tiempo completo a partir de este inicio de nueva temporada para poderles ayudar lo más posible, cualquier cosa pues ya van a tener la línea de Whatsapp, el grupo de Whatsapp, tiene las redes sociales para seguir todo lo que estoy haciendo, por los eventos que estoy siguiendo, mostrarles cómo funciona, tips, todo lo necesario, pero antes que nada quiero agradecerles por su tiempo, por estar aquí, por la confianza y pues vamos a ayudar a cuanto árbitro se pueda, ahorita estoy enfocándome en la gente latina obviamente por el idioma, hay muchos que sabemos que es difícil al principio llegar aquí y tener oportunidades sin poder dominar el idioma, entonces no se den por vencidos, aprendan lo básico, no tengan miedo de hablarlo, todos empezamos así, es igual que el arbitraje, tienes que ir ganando confianza y bueno, estaremos pendientes, no olviden en darle un like, suscribirse y compartir este video para alcanzar a más personas, aparte de que me están apoyando en esta labor, y listo, cuídense pronto, nos vemos y adiós.